¿Qué es el tema de los centros penitenciarios? 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 También el ciudadano mismo genera prevención y hay que tener claras las ideas y las acciones que debemos desarrollar en ese orden de ideas. Asimismo, la lucha contra el crimen organizado es algo que no va a cambiar. A los hondureños nos cambió la vida después o en el aparecimiento del COVID-19. Pero las estructuras criminales no han cambiado. La intención de ellos sigue siendo la misma y debemos estar preparados para ello. Debemos entender que sus actividades siguen siendo las mismas y que no van a tener ningún tipo de condolencia de los ciudadanos con el propósito de alcanzar ellos sus objetivos y sus metas. La Policía Militar siempre se profesionaliza con otras instituciones que tienen más experiencia que nosotros. Seguimos nosotros adiestrando nuestro personal y la temática de derechos humanos sigue siendo algo exigente y constante en nuestra educación. Y algo que quiero resaltar, que la sinergia que genera que las instituciones estemos involucradas en un solo propósito, nos da a conocer a nosotros cuál es el nivel de aceptación que tienen estas organizaciones. Y esa misma idea es la que nos permite a nosotros mantenernos constantemente en una depuración constante sin necesidad de recurrir a otro tipo de actividades o acciones, puesto que estamos conscientes que no podemos albergar dentro de nuestras filas a personas que se lían con el crimen organizado.